Cuando nosotros escogemos algo y lo escogemos, nos decidimos por lo que es mejor, según la verdad, según la justicia y según el amor, hemos escogido lo mejor, aquello que realmente nos da alegría, nos da paz y aquello que provoca en nuestro corazón un gran gozo y una gran alegría. Aunque antes de elegir y escoger, hayamos pasado por situaciones bien difíciles y haber vivido cosas que eran equivocadas. Algo así pasó en Francisco de Asís. Como todo joven, empezó a caminar en las cosas equivocadas. Después, fue a la guerra y creía que aquello era mejor. Regresó muy enfermo de la guerra. Su familia en Asís era una familia muy rica, en medio de tanta pobreza. Su papá trabajaba con telas, tenía fábrica de telas y tenía muchos trabajadores que vivían situaciones bien duras de trabajo y San Francisco era testigo de eso. Pero, San Francisco, poco a poco, con el ejemplo de su mamá, que era una buena mujer, sencilla y humilde, distinto a su papá, poco a poco, convaleciendo de la enfermedad, fue descubriendo ciertas cosas y se dio cuenta que la vida no podía seguir de la manera como le estaba viniendo. Y empezó a hacer decisiones. Y lo que nos ayuda a comprender las decisiones de Jesús, de Francisco, es aquella decisión de haber elegido la parte mejor, que no hay ninguna cosa mejor. Se decidió por Dios y dijo, mi Dios imitó. Es decir, nada puede ocupar el lugar de Dios, ni la riqueza de su padre, a la cual renunció, ni los ideales un poco de vida, un poco disoluta, un poco de relajo superficial, sino que descubrió al amor, al amor de su vida. Y se quedó con la parte mejor. ¿Y la parte mejor quién era? ¿Quién era la parte mejor? Dios. Por eso dice, mi Dios y mi todo. Y, como hemos escuchado en el Evangelio, sintió la llamada que el Señor le hizo. Y empezó a seguir al Señor de modo total, porque a Dios se le sigue de modo total, no con una parte mía y la otra parte no, de modo total, de modo profundo, radical. Cuando un palo tiene buena raíz, ¿la raíz está por encimita de la tierra o cómo está? ¿Cómo está la raíz de ese palo? Profunda. Y aunque venga el aire y venga todo, no se cae. Entonces Jesús, Francisco empezó a seguir a Jesús con raíces profundas. y radicalmente estuvo dispuesto a todo. Dejó la riqueza de su papá, dejó un montón de cosas, redució a todo aquello por la parte mejor que le dio la santa paz y que le dio la santa alegría. Porque hay cosas que aparentemente alegran, pero no alegran, porque pasado eso queda uno igualito de triste y con vacío en el corazón. Cuando él escogió a Dios, sintió la alegría y el gozo profundo de amar a Dios y de amar al prójimo. Y por el amor a Dios se caracterizó viviendo pobremente y sirviendo también a los pobres, sirviendo también a los más necesitados. La lepra era una enfermedad terrible que se le tenía mucho miedo y morían lentamente porque se deshacían en vida en su carne. Y él se acercó al leproso, lo besó y lo limpió. Cosa que no se podía hacer. Sin embargo, por la decisión que había hecho de amar a Dios totalmente y de amar a Dios en el necesitado, Francisco lo hizo. Por eso, Francisco es uno de los grandes ejemplos que nosotros tenemos de santidad. De santidad para decidirnos por Dios, por su obra, de santidad para amarlo a Él y estar dispuesto a todos y de santidad para amar a los pobres y a los más necesitados. Y Francisco en este sentido cambió tantas cosas en ese tiempo y con su amor y con su fe ayudó también a cambiar la iglesia de ciertos males que tenía. Fue el gran revolucionario, es decir, aquel que cambió tantas cosas pero las cambió desde su propio corazón y con el ejemplo. Nosotros en Guatemala estamos tan mal, mis hermanos. Hay tanta corrupción, hay tanta ambición de poder que quieren anular las elecciones y se está rompiendo la ley y lo hace la autoridad con el consentimiento del presidente, con el consentimiento hasta el momento de la Corte de Constitucionalidad que debe velar para que se cumpla la Constitución que está rompiendo el Ministerio Público. Con el consentimiento de la Corte Suprema de Justicia que está de modo ilegal que ya deberían haber dejado desde hace tiempo y con el consentimiento del Congreso corrupto que hay en la mayoría de diputados. Todo esto, mis hermanos, no está bien, está haciendo un daño enorme al país. Que el ejemplo de San Francisco nos ayude a trabajar siempre por la verdad, a trabajar siempre por la justicia y a trabajar siempre por el amor. Las cosas cambian cuando nosotros vamos viviendo de este modo. Y la última cosa que quiero señalar, San Francisco es el hombre de un gran amor a la creación, de un gran amor a la naturaleza, de un gran amor a la obra de Dios, la madre tierra que el Señor nos ha dado. Ahora, el mes de septiembre, que normalmente aunque estemos en el corredor seco, es el mes más lluvioso del año, se nos ha ido en blanco más llovido. ¿Por qué? Porque en general, mis hermanos, no cuidamos la madre tierra. Se vuelan tantos árboles, tantos bosques y ya no hay agua, no hay bebe. Y vamos a tener escasez de agua si no hay bebe. El agua sale de la tierra, pero si no hay árboles, ¿será que va a salir agua de la tierra? No va a salir nada. Entonces, San Francisco nos enseña a amar la creación. La hermana agua, así decía él, y nos debe ayudar, por ejemplo, a que nosotros también seamos protectores de la creación y sembremos árboles y protejamos la naturaleza porque la naturaleza hervida nos da de comer. Si la tratamos bien, si la tratamos mal, no nos da nada, ¿verdad? Y cuando no llueve, ay, ¿por qué nos está castigando Dios? No, es el fruto de lo que nosotros hemos sembrado destruyendo la naturaleza obra de Dios. Y lo más grande de la naturaleza, ¿quién es? nosotros. La naturaleza es huella de Dios, pero nosotros somos la imagen viva de Dios. Que San Francisco nos alcance las gracias del Señor.